Hace casi menos de un año que estamos haciendo powerlifting de forma profesional. Yo hace 25 años que me dedico a esto, powerlifting, pero he competido de forma amateur, ya que en la costa no se conoce mucho el deporte. Y bueno, tuve la posibilidad este año, a principio de año, de conocer al presidente de la federación, Iván Lagonia, y bueno, me invitó a que me haga profesional. Decidimos hacernos profesional, meter un clasificatorio, que fue en julio, en Entre Ríos, que fue el último clasificatorio del año. Salimos campeón, yo salí campeón en mi categoría, menos 82 kilos, bueno, en lo que sería la categoría máster 1, de 45 años a 49. Son ejercicios básicos, con tres ejercicios. Uno sería la sentadilla, sentadilla libre con barra, bien. Después el otro es el banco plano, bien, de pecho. Y el tercer ejercicio es el despegue o peso muerto, que es un ejercicio básico de piso. En categoría salí campeón y dando en total se suma la sumatoria de las tres cargas, de los tres tiros, de los tres mejores tiros, con 610 kilos. En sentadilla tiré 220 kilos, 240 kilos fueron nulos, que iba a ser mi récord personal. Y bueno, en banco plano tiré 160 kilos, y en lo que es el despegue tiré 230 kilos, con un 240 que fueron nulos también. Es algo muy lindo, la verdad, no sabía cómo describirlo. Yo pensé que iba a ser algo muy hostil. De hecho, uno está acostumbrado a veces a entrenar en gimnasios o de forma amateur, y a veces como que hay mucho celo. Y ahí es todo lo contrario. Toda la gente te quiere ayudar, todos quieren que te vaya bien. La gente te ayuda en todo sentido. Es muy solidario, es un ambiente muy lindo. O sea, no hay hostilidad. O sea, eso es lo que tiene de lindo este deporte. La realidad que ahora, este mes que viene, teníamos un iberoamericano en México, o el Arnold de España. Creo que no podremos ir, obviamente, por la situación. Así que la idea es, en noviembre hay un argentino. ¿Qué es lo que se hace? En el argentino se compite los tres mejores de Argentina, por categoría se hace un torneo nacional argentino. Y ahí sale el mejor de Argentina. Bueno, hay varios torneos así, no tan importantes, pero bueno, como para seguir haciendo. Y el año que viene, apuntar con todo para tratar de salir afuera.